Ay, Camila, otra vez perdiste un examen, ¿no? Y no me lo ibas a mostrar. Ay, pues yo qué culpa que a mí no me guste ese colegio. Lo único que me gusta es unas matemáticas. De resto... ¿Quién qué te va a amar? En matemáticas. Yo te podría enseñar a ti matemáticas. Y tú me podrías enseñar a mí. Violín. ¿Qué dices? ¿Te va a traer? Bueno. Yo te voy a enseñar a ti matemáticas. ¿Qué es? Yo te voy a enseñar. Y luego se compara las dos. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Gracias. No te van a enseñar.